Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Store Simulator, yo soy Zagato-san y en este video vamos a estar probando chicos, como funciona esto del Rebeard porque se ve bastante interesante, dicen que nos incrementan el poder de nuestros personajes así que, dicho esto, comencemos, juguemos Roblox pues bueno chicos, para poder activar el Rebeard nos están diciendo que necesitamos tener a nuestros personajes a nivel 20 chicos, de hecho yo ya tengo varios a nivel 20 y algunos se preguntarán bueno y como les subo de nivel a mis personajes, vamos aquí a la parte de Fuse aquí seleccionamos cualquier personaje, por ejemplo este que está a nivel 13 lo seleccionamos y ahora yo le puedo dar cualquiera de estos de hecho aquí le puedo dar de estos y me va incrementando aquí la experiencia que voy teniendo y así le doy clic después a Fuse y así es como vamos incrementando el poder de nuestros personajes chicos ahora, la parte de Rebeard, ya que lo tenemos a nivel 20 chicos, le damos clic a Rebeard y aquí nos dice que para que nos aparezcan aquí precisamente estos personajes tienen que tener por lo menos nivel 20, nos van a decir que el nivel que tengamos se va a reiniciar chicos, es importantísimo que lo entendamos el nivel que tengamos se va a reiniciar, o sea que nuestro personaje va a regresar a nivel 1 y también nos dice que cuando subamos de nivel a nuestro personaje en esto de los Reverts la base de poder de sus estadísticas va a incrementarse así que vamos a seleccionar directamente a este por ejemplo y aquí nos está diciendo chicos, miran base de poder es 3 Reverts 0 y daño máximo 828 y después de revivirlos, bueno, que no renazcan chicos la base de poder va a ser 4 los Reverts va a ser 1 y el daño máximo va a ser 1,605, así que prácticamente vamos a tener el doble aquí nos dice que podemos tener un Reverts Crystal no sé que sea el Reverts Crystal, nunca lo he visto chicos, sinceramente no lo tengo, no sé dónde se consigan chicos pero también nos está dando la posibilidad de hacerlo con 1,500 gemas en el video anterior yo les mostré cómo hacer las gemas chicos realmente no es tan complicado estas 1,500 gemas nos tardaríamos, no sé, una hora a hora y cachito en sacarlas, de hecho yo tengo 3,112 en este momento le voy a dar clic a renacer y vamos a ver qué es lo que pasa ah, por qué me dice que compre gemas por qué me dice que compre gemas no, si las tengo cómo está esto de Reverts escojo aquí 1,500 gemas pero qué, tengo que comprar 1,500 gemas cómo está esto, tengo gemas tengo gemas máquina tengo gemas no funciona el Reverts por qué no voy a comprar a ver si le doy clic a comprar gemas, 150 gemas no es la intención pero a ver le voy a dar clic aquí a comprar gemas qué es lo que va a pasar le damos clic aquí a aceptar ya me dio las gemas no era mi intención esta chicos lo que yo quiero es el Reverts le doy clic aquí no no funciona el renacer no puede ser chicos esto esto no me gustó no puede ser bueno, en teoría esto es lo que hace directamente esto pero se me hace que vamos a tener que conseguir estos Reverts Crystal porque con gemas no me está dejando hacerlo chicos bastante 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 curioso así que por ahora no está funcionando esto y se ve interesante fíjense aquí los datos que me llaman muchísimo la atención chicos es que el daño máximo que me que me hace este personaje es de 828 este es el daño máximo chicos no sé qué nivel por ejemplo vamos a ver directamente qué nivel tengo tengo nivel 20 vamos a ver nuestros detalles y tengo 358 de daño quiere decir que en teoría debe ser como nivel 50 al máximo aproximadamente si seguimos más o menos la estadística que está aquí entonces chicos lo del Reverts se ve bastante interesante pero lo que no entiendo es por qué no está funcionando ese es el detalle no sé necesito estos Revert Crystals y no sé no sé dónde conseguirlo o sea aquí le doy a 1500 cristales y me manda a comprar cristales pero si tengo si tengo no puede ser si tengo a ver aquí no sé por qué no funciona el Revert no funciona el Revert no puede ser no puede ser bueno eso es lo que en teoría debería de hacer chicos y este Revert Crystals no sé dónde se pueda conseguir sinceramente supongo que faltan todavía cosas en este juego para actualizarlo chicos y que que funcionen perfectamente así que el Revert todavía no funciona por lo menos todavía no funciona por ahora hola saludos soy Snoop no funciona chicos no funciona bueno para aquellas personas que todavía no no han visto mi video de dónde conseguir las gemas yo les estoy comentando de un circuito que pueden conseguir aquí chicos vamos a atacar directamente a este ay se me movió aquí la pantallita déjenme regresarla ahí está atacamos directamente a este y nos va a dar este gemas casi siempre nos da gemas este de aquí chicos ahí está y en lo que renace vamos a atacar a estos chiquitos de acá ahí otra vez se movió la pantalla tengo ese detalle últimamente chicos no sé por qué es parte de un error de Roblox y aquí está chicos y ahora ya renació y entonces vamos a atacarlo nuevamente y es así como vamos a estar consiguiendo directamente las gemas y mi intención pues era precisamente mostrarles esto pero estoy viendo que el Revert todavía no funciona chicos qué lástima qué lástima bueno chicos yo soy SagatoSan espero que te haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que me haces esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime Storm Simulator nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao